Hablando de regresar a las aulas en el país. En otros países han regresado, regresaron inclusive hace veces, pero aquí no se puede hablar de regresar a las aulas. Unas clases semipresenciales se han hablado, pero no, no, eso es una locura realmente. No sé cuál es la idea de Antonio Peña Mirabal, yo le voy a dar un consejo a Furcal, le voy a dar un consejo, no se lleve de eso, de iniciar las clases semipresencial, o sea, yendo, ¿cómo es? Yendo un par de días a las aulas y otros días en la casa, pero que vamos todos los días a las aulas entonces. Entonces, Furcal no te mete en esa, que me late, siento, que es un gancho que te quieren, en un gancho que te quieren meter. Un desastre, y ahí entonces el país se acaba, se sigue complicando la cosa. Ah, miren lo que le dijimos, ellos no saben. Entonces, ahí a Luis Abinader y a Roberto Furcar, que no se metan en eso. Yo creo que en este caso, aunque Antonio Peña Mirabal es el ministro de Educación, él es el ministro de Educación, creo que en este caso la decisión debe ser en conjunto, debería ser en conjunto, porque el año escolar va a ser el 99% ya dirigido por Abinader y bajo la administración en Educación de Roberto Furcar. O sea que creo que no deben coger ese gancho. No es que no, pero eso se cae de la mata. Y hemos dicho anteriormente, lo que se debe hacer es ir a clases, ¿cuándo? Bueno, ir a las aulas, ¿cuándo? Cuando se pueda. O más o menos poner una fecha tentativa. Enero, vamos a estos meses, que son poco tiempo como quiera de clases, porque las clases comenzarían el día que sea, en agosto o cuando sea que comiencen, por la situación, las clases comenzarían. Y ya en diciembre hay vacaciones como siempre. Entonces, estamos hablando de que es un poco de agosto, septiembre, octubre, noviembre y un par de días de diciembre. Entonces, vamos a hacerla virtual, solo virtual. Y ya, si en diciembre estamos diferente, ok, se pone fecha de enero, el inicio del nuevo ciclo de este año escolar, bueno, pues, en las aulas. A menos que se tenga que seguir virtual. La situación con los padres, la situación con el trabajo de los padres, que sé que es algo que preocupa bastante, a nosotros nos preocupa, bueno, ahí hay que buscar una vuelta. Las empresas, los padres, educación, el nuevo gobierno, va a tener que buscar una vuelta a esa parte, que sí preocupa. Pero es más, es menos complicado buscarle la vuelta a los trabajos de los padres, que tengan que cuidar a los hijos para que puedan estar en la casa y puedan tomar clases virtuales, que mandar a cuántos niños son que van a las aulas cada año. ¿Cuántos? Casi dos millones de niños a aglomerarse a las aulas. No, pero es verdad que estamos mal. Es verdad.